Hemos querido venir aquí porque hay dos nuevas líneas que ya están operativas y una línea que está instalándose en este momento. Ya hay una nueva línea en Industrias Diana de producción de mayonesa y de inyección de soplado de los envases. Ya no vamos a comprar más los envases de los aceites, sino que los vamos a producir aquí mismo en Industrias Diana. Y estamos instalando una nueva planta, una nueva línea de producción de margarina. Estábamos recordando aquí con los trabajadores y trabajadoras que hace dos años y medio, en el 2010, estuvimos aquí con el comandante presidente Hugo Chávez. Y veamos cómo ha cambiado después de esa histórica visita del comandante Chávez, donde compartió con ustedes largo rato, inspeccionó, recién acababa de ser nacionalizada Industrias Diana. Y decía la oligarquía que iba a quebrar Industrias Diana. No quebrada, estaba con el capitalismo, a punto de quebrar con cero inversión, disminuyendo en la producción. Tenía apenas dos líneas de producción. Hoy, dos años y medio después de la visita del comandante Chávez, tenemos nueve líneas de producción. Hemos incrementado de 2.000 toneladas a 9.000 toneladas. Más del 300% de incremento, gracias a los trabajadores y a las trabajadoras. Se ha incrementado el número de puestos de trabajo productivos, de 200 a 900 empleos dignos para la construcción, la producción socialista de aceite y la construcción del modelo socialista. Todos estos son logros, posibles sólo en una revolución socialista, sólo en un gobierno como el del comandante Hugo Chávez, sólo con un pueblo como el pueblo bolivariano. Y estos, como son centenares de ejemplos de nuevas industrias, de nuevos proyectos productivos, de empresas nacionalizadas que estaban a punto de quebrar producto de la desidia, producto de la mala gerencia, producto de los intentos de sabotaje económico contra el país, producto del criminal sabotaje cometido hace 10 años contra el país durante el sabotaje económico, son la muestra de que los venezolanos sí podemos construir un modelo económico productivo que será la base de nuestra vida buena, del bienestar del pueblo venezolano. Y decimos esto ahora porque nuevamente hay toda una estrategia, compañeros y compañeras, de la burguesía, para intentar hacer confundir al pueblo, defender sus intereses, haciéndole ver al pueblo que son los intereses del pueblo. Por ejemplo, miren, los beneficiarios de los dólares baratos de Cadivi no son los ciudadanos de este país, es la burguesía importadora, la que le conviene que empresas como Diana quiebren, la que le conviene que no haya producción en Venezuela, la que durante 14 años han intentado sabotear el desarrollo económico productivo de Venezuela, mediante el paro, mediante la especulación, mediante el acaparamiento, mediante el contrabando de extracción, para justificar una política de importación que lo logran con dólares baratos, que son de todos los venezolanos, para luego, en vez de vender bien barato, como son los dólares que el Estado le vende, venderlo a precio especulativo, los pocos productos que importan, porque la mayoría de los dólares muchas veces van al mercado paralelo. Fíjense el cinismo de la burguesía y sus voceros. Hasta hace 15 días decían, usted iba a cualquier mayorista y le decían, no, esto cuesta tanto, porque dólares a 4.30 aquí no hay, porque yo importo es por el mercado paralelo. Ahora, desde el viernes, dicen, no, todo va a aumentar, porque el dólar de 4.30 ahora pasó a 6.30. Miren el cinismo, ¿no? Hace 15 días decían que ellos no tenían dólares a 4.30. Hoy dicen que tienen que aumentar porque el gobierno hizo un ajuste cambiario necesario, indispensable, dentro de la gran estrategia económica que lleva adelante la revolución socialista. y eso es importante que el pueblo lo tenga claro. La especulación que ellos van a intentar, y digo que la van a intentar, porque tenemos orientaciones claras del comandante presidente Hugo Chávez y el vicepresidente Nicolás Maduro, está al frente de la lucha contra la especulación, pase lo que pase, vamos a enfrentar a los hambreadores del pueblo venezolano. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Muchos pueden estar pensando que por la situación de salud del presidente, esa gran batalla que está dando nuestro comandante presidente Hugo Chávez por su salud, por la vida, que es la vida de todo el pueblo venezolano, van a hacer lo que aquí les dé la gana, ¿no? Aquí hay un gobierno bolivariano, aquí hay un pueblo que sabrá defenderse frente a los especuladores, frente a la oligarquía importadora y frente a quienes pretendan aprovecharse de una acción del gobierno bolivariano para intentar una escalada especulativa. Tenemos los instrumentos legales, tenemos la razón ética y tenemos la fuerza del Estado, pero mucho más allá, la fuerza política de un pueblo para hacer respetar al propio pueblo venezolano. ¡Aplausos! Todos somos Chávez. Ahora más que nunca con Chávez. Todos somos Chávez. en 1989 y durante toda la década del 90. Paquetazo era la privatización de los hospitales, paquetazo era la privatización de la educación, paquetazo era la privatización de Pequivén, de PDVSA, de Sidor, de Alcaza, paquetazo era el libre mercado de los dólares para que la burguesía se llevara todos los dólares que son de los venezolanos y venezolanas, paquetazo fue la venta de VIAZA, paquetazo fue eliminar las prestaciones sociales a los trabajadores, paquetazo fue la tercerización y la flexibilización laboral. Eso sí fue un paquetazo y más nunca volverá a Venezuela porque aquí hay socialismo para rato. ¡No volverán! 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 Entonces no sean cínicos, no sean cínicos, porque a ustedes lo descubrimos, a ustedes y a su candidato, quedaran en una motico de playa, ¿no? Mientras el pueblo de Miranda, como lo dijimos, sigue hundido en la miseria, en la inseguridad, en la basura, en la desidia. Bueno, el majunchismo anda montado en una motico, pero él no se acuerda que le descubrimos el paquetazo que tenía para imponer y que todavía lo tienen, pero se van a quedar con las ganas, porque aquí sigue habiendo revolución bolivariana y socialista para siempre y hasta siempre, porque aquí hay un pueblo, una organización popular que va a defender la revolución bolivariana, el mandato de Chávez y las conquistas del socialismo. Bueno, vamos a seguir avanzando y más adelante seguiremos reflexionando, pero queríamos iniciar este recorrido con este mensaje claro a la burguesía, a sus partidos y al majuchismo. No van a poder, primero no van a poder confundir a un pueblo que los conoce bien. Paquetazos son ustedes, paquetazos de miseria, de hambre, de engaño, paquetazos de corrupción, como han sido descubiertos, financiados por el sector privado, el partido Primero Justicia. Esos son un paquete bien, pero un paquete podrido. Primero Justicia es un paquete podrido. Y nosotros vamos a enfrentar a ese paquete de corrupción, de engaño, de desinformación y de miseria y como siempre, el pueblo bolivariano va a triunfar nuevamente. Vamos compañeros ministros, Ricardo Menéndez, Osorio. ¡Que viva la clase obrera socialista! Este es el futuro de Venezuela. No cuánto vale el dólar o cuánto se especula con el dólar, sino el trabajo productivo, la cultura del trabajo que ustedes, compañeros y compañeras, como Chávez siempre se lo ha pedido, son un ejemplo. Los trabajadores y trabajadoras de Industria Diana son un ejemplo de la cultura del trabajo, de la cultura nueva del socialismo venezolano. ¡Viva! ¡Viva!